¿Selice de taxi? Buenas noches. Buenas noches, chica. ¿Ya tiene taxis? No, mujer. ¿Selice de taxi? Buenas noches. Buenas noches, chica. ¿Hay taxis ya? No, en este momento no hay. ¿Selice de taxi? Buenas noches. Buenas noches, chica. ¿Ya tiene taxis? No, mujer. Ok, muchas gracias. Con situaciones así se encuentran usuarios del servicio de transporte individual o taxis del municipio, situación que ha llevado a dichas personas a buscar noticias a UPUR Televisión para manifestar su inconformidad. Que uno dijeros llama y siempre está descolgado el teléfono, muchas veces volvemos y llamamos, que no hay taxis, que dentro de cinco minutos uno vuelve y marca y es lo mismo, lo mismo. En esos días se enfermó la señora, pues, a llegada mía y no me tocó ir a buscar un carro particular porque nunca me contestaron en la flota. Ahora tienen unos choferes nuevos que más groseros, otra cosa, uno llamaba a pedir un taxi y es que no había. Iba uno al parque y habían cinco o seis carros ahí estacionados. Otras veces no contestaban, entonces me parece que eso lo deben de mejorar. Ahora hay mucho aquí servicio Uber y qué lástima, pero va a haber que utilizar mejor el Uber y dejarlos a ellos a un ladito si se van a seguir comportando de esa manera. Y hay muchas quejas sobre ellos, muchas, muchas quejas. El problema de los taxis es que esto es un monopolio. Necesitamos que llegue competencia para que se pueda ver un buen servicio. ¿Por qué? Porque más de una vez uno llama a la caseta a los taxistas y que no hay taxi. Si pasa uno por el parque y ahí hay tres, cuatro taxistas. Me ha pasado que son muy malas clases, que si uno saca un billete de 50 ya le ponen problema a uno y salen todos enojados. Hay otros que son súper malas clases, son muy acelerados y pues como que viven con afán. Y como hay unos que medio buena gente, pero la mayoría prestan un muy mal servicio. Los denunciantes también expresan que por las pasadas fiestas de fin de año, algunos conductores cobraban por encima de las tarifas, expresando horarios nocturnos. Eso no está permitido. Las tarifas están estipuladas y decretadas y todo vehículo las debe tener de manera física. Los usuarios solo deben pagar lo que ahí está escrito. Ahora en diciembre se la lucieron, algunos, no todos. Las tarifas por las nubes cobraban lo que a ellos les daba la gana, no lo que había en tarifa. Y uno sabe lo que le cobran a uno a la vereda. Ahora con los que vinieron de Medellín se sobrepasaron, les cobraban 15, 20 mil pesos cuando una carrera valía 9, 10 mil pesos. Al saladito cobraban hasta 38 mil pesos. Pues yo pido un taxi menos que van a venir por mí o por mi familia, un enfermo o algo. Entonces es mejor ocultar mi identidad. La empresa Cotraur tiene las puertas abiertas para los usuarios que tienen alguna PQRS. Además, desde la gerencia se explica cómo funciona este servicio y qué hacer cuando un operador se sobrepase con los usuarios. Cuando excedan el cobro de estas tarifas se pueden quejar ante la empresa. Aquí existe en este espacio de sede comercial en el parque un buzón de sugerencias donde se deposita en un formato la situación con los datos personales y demás. Toda esta información es confidencial. Dentro de la empresa solo hay una persona que la administra y hace el manejo adecuado y hace cumplir el reglamento cuando se abusa de las tarifas o cuando hay un acto irrespetuoso por parte de cualquiera de los operadores logísticos o conductores que actúen de manera incorrecta o atiendan mal un usuario. En cada situación de estas es atendida, se le hace el respectivo procedimiento de acuerdo al reglamento interno de la cooperativa. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde hace varios meses. Estamos asumiendo una persona que para nosotros se llama despachador durante los tres turnos. Estamos teniendo 24 horas una persona ahí con el fin de que pueda atender las diferentes llamadas. Entonces, asignamos o generamos adicional al número fijo que siempre ha existido una línea telefónica con la opción de llamada celular y la opción de WhatsApp. Entonces, en estas posibilidades tienen de alguna manera tres medios de comunicación. Si también no obtienen respuesta, también nos pueden informar, también pueden hacer la respectiva queja. Es muy importante que la comunidad tenga presente que usar el servicio público a pesar de las novedades que hoy se puedan tener, es lo ideal, es lo esencial para que estén seguros. Si ocurre un accidente en uno de nuestros vehículos, todos los carros presentan todos los seguros, cumplen con todas las revisiones preventivas, cumplen con todas las garantías. En esta empresa estamos todos los días tratando de mejorar. No sea víctima de abusos. Cualquier compañía que preste algún tipo de servicios está en la obligación de hacerlo bien y en caso de algún contratiempo hay formas de denunciar, ya sea en la misma empresa o con las autoridades competentes.